Hay animales feos que jamás ganarían un concurso de belleza y que muchos preferirían observar otro tipo de animales, no están en el top de favoritos de muchos, pero cuentan con habilidades y condiciones únicas que aseguro podrán cambiar el parecer de la mayoría, animales que son un diamante en bruto, ya que tienen misterios muy importantes, por lo que nunca hay que subestimar que tan interesantes pueden serlo, uno de esos animales que puede provocar una repulsión visual son las ratas topos desnudas, son una especie que solo se encuentra en africa, históricamente se encontraban en los países de uganda y tanzania, pero actualmente su rango se ha extendido en los países del este del continente, como en etiopía, somalia y kenia, donde se posicionan en túneles de las praderas y sabanas, excavaciones que ellas mismas efectúan y que pueden tener una profundidad de 2 metros, por lo general se localizan a 1.100 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Son roedores que forman su propia familia biológica, ya que su comportamiento y fisiología son únicas en estos mamíferos, llegan a medir unos 8 a 10 centímetros y un peso de 30 a 35 gramos, pero existe un exponente en su colonia que es más grande con 14 a 16 centímetros y un peso de 80 gramos, se les denomina como desnudos y eso se da por su carencia de pelaje en un porcentaje muy importante, llegando a tener algún pelo perdido en toda su dermis, por lo que su piel es visible en cualquier porción, la cual tiene una tonalidad marrón y rosada, con arrugas en gran parte de la dermis y carecen de la capa aislante de la piel, cosa que está presente en gran parte de los mamíferos, sus cabezas tienen un perfil de roedor, pero el carecer de pelo da una imagen muy singular, sus ojos son muy pequeños, esto por sus hábitos ya que la vista no les es de gran utilidad, mientras que sus dientes son extremadamente alargados y sobresalen de su hocico de forma evidente, de hecho sus labios cubren la base de estos, por lo que al cerrar la boca, sus incisivos se localizan por fuera, sus cuerpos tienden a ser musculosos y en la región caudal cuentan con una cola del mismo tono de piel, sus patas son cortas con 5 dedos en cada extremidad, las cuales carecen de uñas, su dimorfismo sexual es más fácil de definir al observar sus órganos sexuales, ya que por la carencia de pelo se define con facilidad, además de su tamaño, siendo la mayoría de las hembras más pequeñas, estos especímenes son altamente asociables, de hecho su grupo se le puede comparar con un enjambre, con una reina que es la que se reproduce, tiene un comportamiento de alta superioridad, ya que golpea a los machos reproductores y a los trabajadores, es la primera que recibe comida, cuando esta muere las hembras de la colonia que ya son adultas pelean entre sí, e inclusive llegando a la muerte, para demostrar cual es la dominante, dar las órdenes y ser la futura madre. los machos se pueden dividir en dos tipos, los reproductores que como su nombre indican solo se encargan de reproducirse, y los no criadores que efectúan diferentes tareas, desde cuidar a los jóvenes, limpiar, proteger y alimentar a la colonia, por supuesto también son los encargados de formar las galeras subterráneas, esto lo logran con sus dientes, motivo por lo que sus labios tienen dicha forma y así evitar la entrada de tierra, teniendo una condición muy particular, ya que forman una fila, el más próximo del callejón subterráneo se encarga de desprender la tierra, mientras que los que están atrás la empujaran con sus patas hasta sacarla del túnel, mientras que la abertura de la superficie es sellada con madera que ellas mismas ponen, por lo general les lleva un año construir un hogar que puede tener una distancia de 2.9 kilómetros, con 400 túneles y con una población de 100 congéneres, esto puede provocar que diferentes colonias se vean entrelazadas, pero por lo general evitan cruzarse por un lugar que no le es de ellas, ya que cada población cuenta con un aroma particular y con ello distinguen a los que pertenece a ella y esto se transmite a su hogar, cuentan con otra condición particular, ya que su medio tiene bajos niveles de oxígeno, mientras sus pulmones son subdesarrollados, por lo que su hemoglobina es muy capaz para movilizar moléculas de oxígeno, aun con esto presentan un metabolismo muy lento, calculando en un 70% menos que en un ratón, por lo que utilizan el oxígeno de manera limitada, esto provoca una acidosis, sumado a los altos niveles de bióxido de carbono, y esto ha sido estudiado en el que casi no sienten dolor. al pasar el mayor tiempo de su vida en túneles, no tienen un ciclo circadiano común, ya que están activos todo el día y solo descansan en pequeños periodos esparcidos durante el día y la noche, además son objeto de estudio muy importante para las ciencias médicas, ya que tienen una baja predisposición a generar cáncer, esto se le atribuye al hialuronato, que tiene una masa molecular extremadamente alta, sumada a la producción de ribosomas, carentes de errores, por lo que es muy importante su estudio y con ello buscar una forma de prevenir este trastorno degenerativo. su vista no es muy buena, pero han desarrollado otros sentidos y formas de comunicarse, el primero es que los pocos pelos que tienen y que se encuentran posicionados en el morro y en su cola, le permiten pasar por los túneles y ubicar donde es un paso o un lugar sin salida, y maniobrar en las grandes galeras subterráneas, entre ellos se reconocen por el olfato y efectúan sonidos para dar órdenes, esto se da principalmente por la reina y algunos machos que fungen como jefes. estos roedores se alimentan de una amplia variedad de plantas geofíticas, bulbos y tubérculos, que son accesibles bajo la tierra, pero estos se distribuyen de forma aleatoria y esporádicamente, motivo por lo que tienen que hacer túneles y viajar grandes distancias, una vez localizada su fuente de alimento agarran una parte y dejan otra para que vuelva a crecer, lo que recolectaron es llevado al nido y es almacenado, ya que es común que se inunden los túneles o la tierra esté mojada, por lo que utilizan lo almacenado, ya si se les acaba esta reserva pueden vivir sin comer por un periodo considerable, en lo que encuentran una nueva fuente de alimento, su reproducción como se puede intuir es poliandrica, pero solo algunos machos selectos servirán para esta función, normalmente uno a tres, que son elegidos por el matriarcado y servirán para esta función por el resto de su vida, esto provoca una endogamia, ya que las colonias por lo general son heredadas y la mayoría de los individuos de la colonia son hermanos, durante la temporada de cría se presenta una mayor agresión entre ellos, siendo que la reina se reproduce todo el año, siempre y cuando no esté gestante. la madre pasará por un periodo de gestación de 70 días o 2 meses y medio, donde darán a luz un promedio de 7 crías que pesan solo 2 gramos, serán cuidadas y amamantadas por 36 días después de haber nacido por su madre, pero después son llevados a una galera especial para ser alimentados, protegidos, limpiados y transportados por los especímenes enfocados en esa función. las hembras por lo general entran al amador sexual a los 228 días, pero si no son las máximas dominantes no se reproducirán, mientras que a los machos les toma alrededor de un año, donde la gran mayoría tomará funciones de trabajo en la colonia. se les estima un promedio de vida de 27 años, siendo los roedores más longevos, esto se piensa que se da por su bajo metabolismo, presentan algunos depredadores, sobre todo serpientes que se meten en sus madrigueras, de hecho estos constituyen una parte importante de la dieta de la serpiente de pico rufo, mientras que en cautiverio su promedio oscila entre los 28 a 30 años, pero para lograr esta edad se debe de mantener la colonia estable, ya que los cambios y el aumento de oxigeno les puede provocar un daño significativo. se encuentran bajo el rango de preocupación menor, de hecho se les considera un peligro, ya que su extensión se va ampliando de forma natural, los problemas que le causa al ser humano, están encaminados a la agricultura, ya que tienden a crear sus túneles por debajo de los cultivos, consumiéndolos, por lo que utilizan venenos para acabar con ellas, esto atrae problemas a otras especies que pueden morir por envenenamiento, como método de control de ellas se podría utilizar a sus depredadores naturales, con esto no se vería afectada las demás especies, su rol en el ecosistema es la de crear túneles que pueden servir de refugio para otras especies, además de ser el alimento de algunos depredadores y limitar la expansión de las raíces, para el turismo, sobre todo en kenia, es un atractivo en los safaris, por lo que ayuda a los pobladores a tener un ingreso. de los primeros mamíferos que se descubrió con una forma social, eusociales, es decir que se rigen por un congenere dominante y toda su vida gira alrededor de ella, por lo que se puede pensar que son un enjambre, con una conformación muy particular que definimos como feos, pero que tienen muchas sorpresas y que pueden aportar un conocimiento médico invaluable para la oncología, eso son las ratas topos desnudas. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.